hola bienvenidos a esquina literaria los viernes les estoy compartiendo breves lecturas de este libro las malas lenguas desbarres barbarismo sin sentido y demás barrabasadas y hoy hablaremos de vato espero que les guste el diccionario de la real academia española tiene dos entradas para el sustantivo masculino vato la primera de origen incierto se refiere al hombre tonto o rústico y de pocos alcances con ella coincide maría moliner en su diccionario del uso del español la segunda del calor vato designa al padre justamente el significado que encontramos en el diccionario de argot español 1994 de víctor león quien lo remite a largos de los marginados el diccionario del español usual en méxico añade a estas acepciones la de persona muchacho joven y más específicamente persona digna de confianza pero cabe precisar que en todo caso será digna de confianza pero entre sus iguales es decir entre vatos por su significado tan preciso carece de femenino ejemplo me encontré con ese vato y me pareció muy buena onda no te fíes con ese pinche vato puede ser bien ojete que hay vato como estas sus sinónimos pueden ser amigo carnal compañero con pinche cuate dinero de compañero morro tipo y otros más del español coloquial en méxico pero el término también admite el sentido contrario vato puede ser adversario enemigo rival ejemplo ese pinche vato me la pela la grafía vato que algunos defienden empeñosamente con el argumento de que proviene del chivato soplón en el ambiente del ampa es errónea no hay elementos filológicos al respecto se trata de una simple suposición entre quienes desean con el uso de la v en lugar de la vela vial por el solo hecho de así preferirlo vato con v es un término que no registra el diccionario real de la academia española pero más allá de esto que puede ser irrelevante si tomamos en cuenta las muchas cosas que no registre el diccionario académico se trata de una falta ortográfica por ignorancia de quienes jamás se informan sobre el origen de las palabras siendo términos del español coloquial en méxico y de ciertos sectores marginales como bien lo advierte víctor león para el caso de españa no puede esperarse que los vatos sean muy rigurosos en su ortografía por ello cuando representan gráficamente su habla escriben erróneamente vato con v en el diario el universal leemos el siguiente encabezado lópez dóriga ya renunció me la peló el vato marcos martínez obviamente el error no es del declarante sino del diario que hace la representación gráfica del habla debió escribirse me la peló el vato espero que les estén gustando todas estas breves cápsulas de este libro las malas lenguas si te gustó la lectura dale like compártela déjame tus comentarios muchas gracias por escucharme y nos vemos el próximo viernes con otro palabra o barbarismo redundancia o barrabasada